Bienvenidos a Docti Estudios Vamos a darle para ver qué información nos da y aquí tenemos cuando podemos jugar el viernes 26 desde las 5 30 de la mañana hora del pacífico en Ciudad de México parece que serían 6 30 de la mañana y sería hasta las 8 30 am hora del pacífico en Ciudad de México parece que serían 6 30 de la mañana y sería hasta las 8 30 am hora del pacífico también en 9 30 de hora centro los tres días serían estos mismos horarios y para hacer lo que tenemos que hacer dice cómo jugar cualquiera que esté unido a la plataforma de steam puede participar es la primera prueba de estrés para ver cómo funciona el multijugador no podrán probar la campaña simplemente se podrá jugar el multijugador así que se podrán unir con amigos para hacer unas buenas partidas esto será el 26 de julio bien lo que podemos lo que tenemos que hacer es darle en request access para ello vamos a ir a la página le damos aquí clic y nos va a llevar a la página de steam y aquí en solicitar acceso unirse a Age of Mythology Retall Playtest solicita acceso y recibirás una notificación del desarrollador cuando estés listo para añadirte aquí le van a dar y listo pero para ello pues obviamente tienen que estar iniciados en su sesión yo acá ya lo tengo ya solicite mi acceso ya le di aquí ha solicitado acceso estate atento a una notificación por correo electrónico de steam cuando el desarrollador esté listo para aceptar más participantes hasta el momento no han dejado claro si si va a ser acceso para todos parece ser que sí porque aquí en la página viene que quien sea que esté unido a la plataforma de steam puede participar entonces parece ser que sí quieren ver cómo funciona el multijugador qué errores puede arrojar para antes de que lo lancen tenerlo al 100% y bien amigos pues esta es una noticia rápida de este título así es como pueden unirse se meten a su plataforma de steam le dan en solicitar acceso y esperan a que les notifiquen aquí o en su correo electrónico y mira amigos eso sería todo por el momento de este juegazo que ya estamos esperando con ansias Age of Mythology Retall que está totalmente hecho desde cero pero tiene el mismo balance que el juego de antaño que jugábamos hace ya un montón de tiempo que está increíble y tiene un montón de añadidos nuevos así que será interesante probar cuáles son sin más aquí vamos a dejar este vídeo si te gustó dale like compártelo comenta y nos vemos la próxima